En una reciente conferencia de prensa conjunta con el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Ruda, el presidente de Ucrania hizo un llamamiento a los gobiernos occidentales, pidiéndoles que comiencen a preparar tropas para una posible intervención en el conflicto con Rusia. Volodymyr Zelensky destacó la importancia de contar con brigadas de reserva que puedan relevar a los soldados ucranianos, quienes están agotados tras meses de combate, pueden reemplazar a nuestros muchachos que están cansados, pueden reemplazarlos en el campo de batalla, dijo Zelensky, subrayando la necesidad de refuerzos para mantener la resistencia. Durante su intervención, el líder ucraniano también compartió información sobre Corea del Norte, indicando que este país podría estar preparando hasta 10.000 soldados para enviarlos a la zona del Distrito Militar del Norte, en apoyo a las fuerzas rusas. Sin embargo, Mark Ruda desmintió esta afirmación, afirmando que la OTAN no dispone de datos que confirmen tal movimiento por parte de Corea del Norte. A pesar de ello, el secretario general destacó que China ha desempeñado un papel crucial en la facilitación de las operaciones militares rusas en Ucrania, convirtiéndose en un factor decisivo en el desarrollo del conflicto. Hasta ahora, entre los países miembros de la OTAN, solo Francia ha sugerido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania en caso de que las fuerzas rusas logren atravesar las líneas defensivas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado abierta esta opción como una medida extrema, indicando que su país podría intervenir militarmente si la situación en el frente se deteriora de forma significativa. Este escenario plantea una nueva fase en la guerra, en la que el involucramiento directo de tropas extranjeras podría intensificar aún más el conflicto. La OTAN, aunque ha brindado apoyo logístico y armamentístico a Ucrania, se ha mostrado cautelosa respecto a la posibilidad de una intervención militar directa. Las declaraciones de Zelensky reflejan la creciente preocupación de Kiev por el agotamiento de sus fuerzas y la necesidad de un respaldo más activo por parte de la comunidad internacional. La mención de posibles tropas norcoreanas en apoyo a Rusia y el papel de China en la guerra subrayan la dimensión geopolítica del conflicto, que podría escalar si más actores internacionales deciden involucrarse. Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo tensa, con las fuerzas ucranianas enfrentando una resistencia feroz y el gobierno de Kiev buscando soluciones para sostener su esfuerzo bélico frente a un enemigo formidable y bien equipado. Estados Unidos ha decidido revisar su programa de formación de pilotos ucranianos tras encontrarse con dificultades en el reentrenamiento de pilotos experimentados en aviones soviéticos para operar casas estadounidenses. F-16. Según el Wall Street Journal, este experimento no ha sido considerado del todo exitoso, lo que ha llevado a la Fuerza Aérea Estadounidense a replantear su enfoque. Uno de los principales desafíos ha sido el idioma. Muchos de los pilotos ucranianos veteranos carecían de un nivel adecuado de inglés, lo que dificultaba el aprendizaje de los sistemas y procedimientos de los F-16. El dominio del inglés es esencial para pilotar estas aeronaves, ya que gran parte de la formación y los manuales están en este idioma. Además, los pilotos ucranianos, acostumbrados a los casas soviéticos, mostraron resistencia a los métodos de entrenamiento estadounidenses, lo que generó tensiones durante el proceso de formación. Como respuesta a estos problemas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha decidido centrarse en formar a cadetes jóvenes que ya tengan conocimientos de inglés y que, se espera, estén más abiertos a adoptar los métodos de enseñanza estadounidenses. Este cambio también implica un proceso de formación más extenso. A diferencia de los pilotos experimentados, que esperaban estar listos en unos meses, los cadetes recibirán un año de formación teórica antes de comenzar con las prácticas en vuelo. Esto refleja la complejidad del proceso de convertir a un piloto en un operador competente de los avanzados casas F-16. Mientras tanto, continúa la formación de la primera ola de pilotos ucranianos, aunque los estadounidenses han señalado que este grupo no completará su entrenamiento antes de la primavera o el verano del próximo año. Será entonces cuando Ucrania pueda disponer de su primer escuadrón de F-16 completamente operativo. Hasta el momento, Ucrania ha recibido 10 casas F-16 de sus aliados occidentales, aunque ya ha sufrido la pérdida de uno de ellos en combate, junto con su piloto. Esto subraya los desafíos que enfrenta el país en su intento de modernizar su fuerza aérea y adaptarse a las nuevas tecnologías en medio de un conflicto en curso. La colaboración con Estados Unidos es vista como un paso crucial para aumentar la capacidad defensiva de Ucrania, pero el éxito de este esfuerzo depende en gran medida de superar las barreras culturales, lingüísticas y técnicas que han surgido durante el proceso de formación. Durante la noche del 18 de octubre y la mañana siguiente, las tropas rusas lanzaron una serie de ataques contra posiciones y objetivos ucranianos ubicados detrás de las líneas enemigas. Entre las zonas más afectadas se encuentra la región de Sami, donde las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo ataques dirigidos contra unidades ucranianas que habían sido desplazadas hacia la frontera. Aparentemente con el objetivo de alterar la situación en el distrito de Sutsansky, en la región de Kursk, en la región de Vinitsia, se reportaron daños significativos en objetivos enemigos, principalmente almacenes de armas, equipamiento militar y zonas de entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos ataques han afectado la capacidad logística de las tropas ucranianas, provocando una notable interrupción en sus operaciones. En otras áreas del país también se registraron explosiones, destacando la región de Kmelnitsky, donde se ha observado la llegada de nuevos refuerzos ucranianos en un aeródromo militar que también fue objeto de ataques. Las regiones de Poltava y Cherkasi sufrieron daños en depósitos de armas y combustible, lo que afectará el suministro militar en estas zonas. Además, en la región de Rivne se llevaron a cabo ataques contra instalaciones logísticas clave, lo que podría impactar la capacidad de movilidad y abastecimiento de las fuerzas ucranianas en esa área. El mayor número de explosiones ocurrió en la región de Kiev, incluidas las áreas suburbanas al noroeste de la capital. En estos ataques, se utilizaron varias armas, incluidas drones de tipo geranio, que han sido empleados en anteriores ofensivas rusas. La intensidad de los ataques en esta región subraya la persistente amenaza sobre la capital ucraniana, que sigue siendo un objetivo estratégico para las fuerzas rusas. Por otra parte, en la región de Kirovograd se emitió una alerta de ataque aéreo tras lo cual se registraron explosiones y detonaciones secundarias, lo que sugiere que fueron alcanzados depósitos de municiones o combustibles, ampliando los efectos del ataque inicial. Estos ataques subrayan la continua estrategia rusa de debilitar la infraestructura militar y logística de Ucrania, con el fin de dificultar los movimientos y las operaciones del ejército ucraniano. La situación sigue siendo tensa, con ambas partes luchando por mantener el control en un conflicto que sigue afectando a múltiples regiones del país. Gracias. 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 Gracias.